Hola, bienvenidos a este programa de Mundo Astral. Mi nombre es Jorge Arce, soy psicólogo, psicoterapeuta. Hoy quiero hablarles de una herramienta para trabajar el carácter. El carácter es algo de lo que se habla mucho, la personalidad, la forma de ser. Esta herramienta que se llama Enneagrama es una herramienta ancestral. Viene de los sufis que ha pasado por toda una etapa o tiempo de adaptación de Oriente a Occidente. Y tenemos una versión en Occidente que nos ayuda a encontrar cuál es nuestro carácter, cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus limitaciones. ¿Cómo funciona esto del carácter? Todo lo que nos pasa en la infancia determina ese carácter que tenemos después, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos. Todos tenemos heridas en la infancia, pequeñas, grandes, a veces son muy sutiles, a veces son muy fuertes y muy evidentes. Y todo eso que nos pasa, lo que va haciendo es que optemos por una defensa. El carácter es la defensa a lo que nos pasó en la infancia. Y todos tenemos un carácter, así que, aunque tengamos una infancia bonita, tranquila, ahí también hubo situaciones que generaron esa defensa. Entonces, pasa algo y yo para reaccionar a esto que pasa, me pongo una máscara, me pongo una armadura, que es el carácter. Y que voy construyendo y voy fortaleciendo a lo largo de la vida. Es como si creáramos un personaje. Eso que somos hoy es parte de un personaje. Un personaje que tiene un guión, además, en donde dice qué debe pensar, cómo debe actuar, la visión del mundo, cómo son las relaciones amorosas, cómo la relación con la plata, cómo la relación con lo mental, con lo físico, con lo emocional. Y nos dedicamos en la vida a cumplir ese papel y a desempeñar ese personaje que tenemos. Llevamos nuestra máscara, nuestra armadura y así vamos por la vida. Y el origen básico, la herida principal que origina el carácter, más allá de otras heridas secundarias, digámoslo así, es una herida de amor. Porque ese personaje lo que va buscando en la vida es ser reconocido. Es que me reconozcan desde la máscara que tengo. Y ese reconocimiento o esa búsqueda de reconocimiento tiene que ver con esa necesidad del amor que nos falló en algún momento o que no tuvimos o esas heridas pequeñas de amor que tuvimos en la infancia. Ahora vemos hacia atrás y podemos pensar que eso que me pasó a los tres años cuando mi papá tal cosa, pues fue una bobada. Lo vemos ahora en perspectiva, pero cuando fuimos niños no fue una bobada y eso fue generando heridas de amor. Y lo primero clave para comprender el carácter y para cambiar la dinámica del carácter es que ese amor pequeño, grande, que nos falta, que estamos buscando, no está afuera. No está en la pareja, no está en el trabajo, no está en el equipo de fútbol, no está en un vicio, no está en los deportes, está adentro. Y eso es lo que empieza primero a descontextualizar, mejor, a desintegrar esa máscara del personaje. Lo primero es hacerlo evidente, saber que estamos siendo un personaje y, bueno, después de eso vemos qué es lo que hay que hacer. Hay nueve tipos de carácter desde el eneagrama. Nueve tipos de carácter que son personajes absolutamente diferentes, con características muy claras, muy concretas, que nos lleva a desempeñar en la vida eso que nos dice el personaje. Hay tres tipos de carácter de emoción, tres tipos de acción y tres tipos mentales. Voy a muy brevemente recorrer los nueve, por supuesto eso es para profundizar mucho más, pero para que tengamos una idea de cuál es cada uno y de pronto, bueno, pues seguramente más de uno va a decir, ah, sí, yo soy ese. El primero, voy a usar los nombres como más tradicionales y más, pues, como antiguos del eneagrama, porque ahora se han puesto otros también, es la ira. El personaje ira, el tipo de carácter ira, es una persona perfeccionista que busca el reconocimiento a través de ser perfecto, de hacer las cosas bien. Es una persona que puede ser muy crítica, que puede ser muy enjuiciadora y, como es de acción, trabaja mucho por ser perfecto. No se queda quieta esta persona. Busca alcanzar los ideales cuando está en el lado insano, desde un esfuerzo continuado, un sobresfuerzo, diríamos, que lo lleva a pasar por encima de sí mismo. Una aclaración importante, cada tipo de carácter tiene limitaciones muy grandes, pero tiene unas potencialidades también infinitas. Cada tipo de carácter puede ser un infierno o puede ser un paraíso, dependiendo de desde dónde nos conectamos. El carácter no cambia, lo que cambia es la forma en que nos conectamos con él. El recorrido que estoy haciendo es por esas características, de pronto más hacia el lado insano, que generalmente es lo que más nos facilita reconocernos. El carácter dos es su orgullo. Esta persona busca el reconocimiento a través de ayudar a los demás. Es un salvador. Es la persona que salva a los demás, que busca que lo reconozcan, haciéndose indispensable. Y el orgullo es justamente esa sensación de sentirse necesitado, de sentirse importante. Pero generalmente hay un poco de manipulación ahí también. Es como yo te manipulo, yo te ayudo y te salvo para que tú me quieras. El tres es vanidad. Es una persona que tiene un esfuerzo muy grande por su imagen. Esta es la persona que necesita que la reconozcan a través de la imagen. Es la persona que en la imagen se preocupa desde lo físico hasta lo que hace, la manera en que trabaja, lo que come, el restaurante al que va. Es una persona que fomenta mucho la imagen porque desde esa imagen es que siente que lo reconoce. Si se le cae la imagen, se cae el reconocimiento y no tiene el amor que busca. El cuatro es envidia. El cuatro es un personaje muy dramático. Es un personaje que se siente incompleto. Es una persona que siente que está mal, que algo le falta, que los demás tienen y él no tiene. Y desde ahí busca el reconocimiento. Hay frases como pobrecito, todo lo que le pasa, es tan buena persona, es tan sensible, pero todo eso es parte de la máscara que busca el reconocimiento. El cinco es avaricia. El cinco es, podríamos llamar, un ratón de biblioteca. Una persona que vive en su mente, es un carácter mental, es una persona que siente que nunca está preparada para hacer un trabajo, para una relación, para cualquier actividad que le implique estar con los demás y socializar. prefiere encerrarse en la torre más alta de su castillo y quedarse ahí, encerrado en su mente. El seis es miedo. El miedo, la persona con carácter miedo, es una persona que quedó paralizada en algún momento de su vida. Algo le pasó y la dejó paralizada, como congelada. Es una persona a la que le cuesta mucho decidir, a la que le cuesta mucho tomar acción. Es una persona que vive en la mente, lamentándose por lo que ya pasó o anticipándose a las tragedias futuras. Y desde ahí no vive en el presente. Y en la mente se queda y no va a la acción tampoco. El siete es Gula. El siete es un personaje que busca afuera una permanente ocupación para no encargarse de lo que está adentro. Este es el alma de la fiesta, el que hace actividades extremas, el que trabaja por la mañana, luego se va a una fiesta, luego por la mañana trota. Entonces no se queda quieto, no para un segundo. Es una gula, no de comer, como se suele asociar esta palabra, sino de todo, o sea, quiere todo. Pero todo lo abandona también. Empieza esto y lo abandona, empieza esto y lo abandona, empieza esto y lo abandona. Necesita es conectarse con algo afuera que le permita escaparse de adentro. El ocho es Lujuria. El ocho es un personaje muy duro, es un personaje en los estados más insanos, puede ser muy violento. Es una persona que lleva las riendas de lo que sea, del trabajo, de la familia, de sus amigos. A veces, por supuesto, desde el lado de insano, pues llevan las riendas de manera muy agresiva, muy dura con los demás. Y el nueve es pereza. ¿Qué se refiere a una pereza hacia adentro? Este es, tal vez, el más trabajador del enneagrama. Es una persona que todo el tiempo está hacia afuera y tiene una pereza, que no es una pereza sencilla, es una pereza, por supuesto, bastante compleja, de meterse adentro. Entonces, hace todo lo que sea necesario para escaparse a través del trabajo, la familia, los amigos. No con la intensidad del siete, del Gula, pero sí con esa necesidad de escaparse de lo que está adentro. Estos son los nueve tipos de carácter. Como les decía ahora, y es muy importante que lo tengan en cuenta, el tipo de carácter que ustedes tienen, que yo tengo, que todos tenemos, no cambia. Lo que cambia es la manera en que nos paramos frente al carácter. Puede ser una cosa espantosa que nos limite la vida, puede ser algo maravilloso. Lo primero es identificar el tipo de carácter, identificar las heridas que están detrás y empezar a trabajar en despertar las potencialidades del carácter. Recordando siempre, como les decía ahora, que ese amor que buscamos no está afuera, está adentro. Que no tenemos que buscar afuera nada que nos complete. Si quieren saber más sobre el Enneagrama o sobre todo lo que hacemos en Caibalia, contáctenos al 320-218-8289-311-558-2667 o síganos en las redes, en Facebook, caibalia.co, en Instagram, caibalia.bogotá, también pueden consultar nuestra página www.caibalia.com.co En pantalla están apareciendo las direcciones. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un siguiente programa. Gracias.